La incertidumbre política alcanza cotas máximas a media sesión de este martes y las bolsas lo acusan. Esto después de que Theresa May, la primera ministra británica, haya anunciado por sorpresa elecciones en Reino Unido para el próximo 8 de junio. Era un anuncio que para nada esperaba el mercado. Unas elecciones que se situarán en el tiempo entre los comicios franceses. La primera funda el 7 de mayo y las elecciones en Alemania que tendrán lugar en septiembre. Aumenta por tanto la tensión política en Europa y las bolsas caen en torno a un 1% a media sesión. El IBEX 35 está a punto de perder los 10.200 puntos y especialmente fuertes son las caídas de alrededor del punto y medio porcentual en el CAC francés y en el Futsi londinense. Desde el punto de vista micro teníamos que hablar de Banco Popular. Aunque parezca sorprendente, el banco es el único valor del IBEX 35 que cotiza en positivo a estas horas con alzas del 3% y decimos que parece sorprendente porque viene de encadenar descensos importantísimos que le hicieron perder la semana pasada la cuarta parte de su valor bursátil. Los inversores, el mercado parece que esperan una compra inminente de Banco Popular, pero Emilio Saracho, su presidente, dijo en la Junta de Accionistas la semana pasada que aunque sí la compra era una probabilidad, el banco tiene que afrontar un proceso de mejora, de desinversiones que hará que probablemente esta compra quede relegada al medio plazo. Habrá que ver qué es lo que ocurre con Popular en los próximos días y si se confirma que recibe una operación, una oferta de compra a corto plazo o si sigue mostrando esa tremenda volatilidad en su cotización en medio de las especulaciones. Por lo demás, vamos a ver qué ocurre hoy en Estados Unidos después de las subidas de ayer del 0,9% y en ese contexto en el que el vicepresidente Mike Pence está de tour por Asia buscando apoyos para hacer frente a Corea del Norte. Gracias por ver el video.